Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor Día y noche, yo tengo sed de ti Y solo a ti buscaré Lléname, lléname, Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed, solo de ti Lléname, Señor Lléname, Señor Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor Día y noche Día y noche, yo tengo sed de ti Y solo a ti buscaré Lléname, lléname, Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed, solo de ti Yo tengo sed, solo de ti Lléname, Señor Yo tengo sed, solo de ti Lléname, Señor Lléname, Señor Lléname, Señor Gracias por ver el video